Dejen de joder, dejen de joder, ¿cuál es el miedo? Aquí estamos los pesados, señor de mayo Dejen de joder, dejen de joder, ¿cuál es el miedo? Aquí estamos los pesados, señor de mayo ¡Ajote, pesado! Y con la inspiración de siempre ¡Muébalas a lo mejor! Con cariño para la gestión Ruta 2014 Transporte pesado Con fe y devoción ¿Cómo puedes seguir viviendo así? Si eres sangre de mi sangre Si ese es el destino que elegiste tomar Cada cual por su camino Si ese es el destino que elegiste tomar Cada cual por su camino Con las rutas de la vida yo me iré Y dame bien, viejecita santa Si en esta vida hay que luchar Por mi vida, por mi morenada Aunque adelante o aunque atrás Siempre seremos tu papá Para bailar la morenada Para bailar la morenada Dejen de joder, dejen de joder ¿Cuál es el miedo? Aquí estamos los pesados, señor de mayo Dejen de joder, dejen de joder Dejen de joder, dejen de joder Dejen de joder, cual es el miedo Aquí estamos los pesados, señor de mayo Gracias, papito de mes Por darme esa bendición De ser transportista Para toda la vida Diosito querido Cuida a mis hijos Con cariño de los pasantes Señor Edgar Aduvil Señora Ana Cantuta de Aduvil Para todos sus compadres honorarios 2014 Si señor Como puedes seguir viviendo así Si eres sangre De mi sangre Si ese es el destino Que elegiste tomar Cada cual por su camino Si ese es el destino Que elegiste tomar Cada cual por su camino Aunque adelante o aunque atrás Siempre seremos tu papá Para bailar La morenada Para bailar La morenada Dejen de joder, dejen de joder ¿Cuál es el miedo? Aquí estamos los pesados, señor de mayo Dejen de joder, dejen de joder ¿Cuál es el miedo? Aquí estamos los pesados, señor de mayo Y como bailan todos los bloques De mi querido transporte pesado Santa Cruz Ay Cantuta, la flor de mi vida Y por qué no dejan de joder Ya, 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 ya. ya, 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 ya Gracias.